Entonces, todo esto es prácticamente fisiopatología. A mí siempre me ha gustado hablar de lo que sucede en el organismo y de una manera, pues, importante, porque muchas veces, ah, tiene infección bacteriana, ah, perfecto. Nadie dice, ah, hazle una ferritina, no, hazle un hierro cérico para ver más o menos si tiene hierro disponible o no, eso no pasa, la verdad es que no lo piden. De lo que se trata es entender por qué un paciente, por ejemplo, que tiene una infección bacteriana o tiene un proceso inflamatorio crónico que no está siendo tratado, llega a tener incluso plaquetosis. Ah, bueno, pues, la interleucina 6 promueve la liberación prematura de plaquetas por medio de los medacariositos. Eso es bien sabido desde hace mucho tiempo. Algunos se resisten a la evolución hematológica. Algunos dicen, pero ¿por qué el paciente que tiene infección bacteriana tiene un millón de plaquetas? Bueno, pues, por esto. Todo depende de la extensión de la infección, depende del grado de liberación de citocinas de tipo inflamatorio también. ¿Queda claro? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos como hábito leer cosas más allá, que no sean el libro de Condorito, la pequeña Lulú y todo ese tipo de bibliografías, que penosamente hay muchas bibliografías rezagadas en información y que obviamente no nos están sirviendo para entender lo que pasa en los procesos infecciosos, inflamatorios, inflamatorios, autoinmunes, de todo tipo, en donde pues obviamente nosotros como profesionales de la salud o como gente que ostenta ser un profesional de la salud, tenemos que conocer. ¿Queda claro? Entonces, si hablábamos, por ejemplo, que un paciente que tiene hipertrofia de tejido adiposo empieza a liberar citocinas de tipo inflamatorio como interleucina 1-beta e interleucina 6, ¿tiene la capacidad de aumentar la síntesis de epsidina? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que hace un paciente con obesidad. Digo, la obesidad no es de hoy para mañana, o sea, la obesidad viene desarrollándose, ¿ok? De manera progresiva. Yo puedo tener sobrepeso, sí, pero si no quiero llegar a la obesidad, pues entonces tengo que empezar a controlar mi alimentación, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer, debo de cambiar mis malos hábitos, ¿ok? Porque no todo es comer y dormir, como de repente algunos lo hacemos, muchas veces ni dormimos, ¿verdad? Pero eso también es malo, porque el hecho de no dormir entorpece la liberación de hormonas, mantenemos cuadros de tipo inflamatorio permanentes, ¿no? Ya sea incluso lo que es la presencia de cortisol en grandes cantidades, para muchos de nosotros es normal, pero eso genera obesidad también. ¿Queda claro? Muchos estamos gordos por no dormir, muchos estamos gordos, pues porque tenemos malos hábitos alimenticios también. Ayer todavía me empaque un paquete de papas, prácticamente ahí en el laboratorio. No está bien, pero bueno, las malpasadas también generan condiciones de ese tipo. Entonces, vean cómo hablando solamente de estas dos interleucinas de tipo inflamatorio, una cosa es una infección, claro, pero se puede comportar igual a un proceso inflamatorio crónico en el paciente, ¿ok? Que lo que resulta de todo esto es el aumento en la síntesis o la liberación de hepsidina. Cuando eso sucede, ya platicábamos que tenemos los enterocitos absortivos, a los cuales tienen una puerta de salida de hierro en la zona vasolateral que se llama ferroportina. Esa hepsidina está perfectamente diseñada para ir a pegarse a lo que es la ferroportina, y eso lo que nos va a llevar es a qué? A que empiece a generarse un proceso de endocitosis del complejo ferroportina-hepsidina y por lo consiguiente, esos endolisosomas, o sea, va a generar la fusión de lisosomas con vesícula endocítica, va a generar endolisosomas y va a degradar por completo lo que es ese complejo ferroportina-hepsidina. ¿Cuál es el problema? Que el hierro empieza a acumularse en el interior de los enterocitos absortivos. Ventaja, llega un momento en que tal es la cantidad de hierro acumulado dentro de los enterocitos absortivos que empiezan a descamarse y a sustituirse por células menos captadoras de hierro. O sea, el organismo es verdaderamente sabio. Si fuera el caso de que llegan los grupos M por medio de la hemopexina a los macrófagos, ok, perfecto, libraron lo que era la parte de captar grupos M a nivel de enterocitos, captan los grupos M, salen por el receptor de virus de la leucemia felina, se pegan a hemopexina, es hemopexina con grupos M, llegan justamente a lo que es el macrófago. Este macrófago permite la entrada de lo que es el grupo M, se rompe el anillo de protoporfirina, se forma biliberdina, posteriormente bilirrubina. Ese hierro, pues obviamente puede estar a disponibilidad o puede estar empezando a almacenarse. ¿Por qué va a empezar a almacenarse? Ah, porque se encuentra cerca de las ferroportinas esta hormona conocida como hepsidina. Esta hepsidina, cuando se pega a la ferroportina, ¿qué va a generar? Que obviamente se endocita el complejo ferroportina-epsidina, se funcionan los lisosomas formando endolisosomas, porque una cosa es un endosoma, otra cosa es un fagosoma, ¿verdad? Y entonces va a llevar a la destrucción, pero obviamente como yo ya no tengo puertas de salida de hierro, o sea, ya no tengo ferroportinas tampoco en el macrófago, lo que empiezo a hacer es aumentar la producción de ferritina para almacenar lo más que se pueda de hierro en el organismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué el hierro sérico disminuye? Ah, porque no tengo hierro fuera de las células para pegárselo a la transferrina. Y entonces, ¿la ferritina por qué está aumentada? Pues porque no puede salir de las células que lo captan y lo almacenan. Entonces, por eso muchas veces la gente dice, es que no me cuadra tu perfil de hierro, ¿no? O sea, ¿no? No es que no nos cuadre, es entender qué está pasando en el organismo. Claro, para quien solamente hace perfiles de hierro básicos y de un paciente que tiene deficiencia de hierro real, es muy fácil aprenderlo. Es muy fácil aprenderlo. Pero tenemos que empezar a entender las discrepancias que puede haber entre un momento y otro. Una deficiencia de hierro real y una deficiencia de hierro relativa, o mal llamada deficiencia de hierro relativa. Si dicen, si me dijeran esa anemia secundaria sobre producción de epsidina, no, hombre, yo sería feliz. Yo sería feliz, pero necesitamos que hay alguien que piense de esa manera, pues para que nos vaya, nos deje un buen sabor de boca y que algunos, pues al menos que no somos tan importantes en la hematología, pues tengamos la posibilidad de sentirnos a gusto, ¿no? Y contentos por la terminología, que sí refleja lo que pasa en el paciente en este caso, ¿no? Porque de padecimientos crónicos, no todos generan inflamación, no todos generan disfuncionalidad, no todos generan sobrecarga de hierro y poca disponibilidad de hierro. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es otra historia que ya habrá oportunidad en algún lugar de platicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!